Ves a la cancha de Independiente con otra camiseta, ¿qué sensación es jugar contra el Rojo? Sí, no, es obviamente, con Racing se vive distinto, obviamente, porque es el clásico más grande de la Argentina, obviamente es muy especial, y bueno, ahora con la camiseta de Belgrano se vive también especial por el hecho de que es un grande y siempre se lo enfrenta diferente a un grande, siempre le querés ganar porque, obviamente, de hacer eso te da prestigio y bueno, siempre es lindo, así que vamos a ir en busca de los tres puntos para, bueno, para cerrar, creo que sea redondo con el empate del otro día argentino, obviamente, nos lamentamos, pero bueno, la idea es, obviamente, volver a los tres puntos. Bueno, ¿crees que habrá algún recibimiento especial para vos? Alguna puteada, pero es normal, es normal, es lindo siempre, es el folclore del fútbol, así que, tranquilo, lo que venga lo vamos a aguantar. Pero, ¿cómo hay que hacer para tener éxito en esa cancha? ¿Qué hay que hacer para ganarle a Independiente? Y, bueno, ahora está pasando un momento, creo que, a mi entender, medio complicado, Independiente, por el tema del descenso, siempre es una presión extra para los equipos grandes estar complicados. Yo creo que hay que presionarlos, obligarlos, obviamente, ellos jugando de local tienen su obligación, nosotros también, obviamente, tenemos la nuestra, pero ellos, al estar de local, tienen una presión distinta, así que, vamos a tener que hacer un partido como vos lo venimos haciendo, creo que está bien. Y, bueno, yo creo que sí, si le metés un gol rápido en el primer tiempo, podés complicarlo, porque, bueno, van a salir a buscar el partido y, bueno, se van a abrir los espacios, así que, vamos a tratar de hacer todo eso para que salga bien. Gracias, Eruca.